El club Chapulineros de Oaxaca empata cero goles contra los Tiburones Rojos del Veracruz y vuelve a perder terreno en búsqueda de los puestos de calificación en la segunda división premier del fútbol mexicano. El duelo perteneciente a la jornada 11 de este clausura 2016 se realizó en el estadio Alberto Pérez Navarro de Huitlucan Estado de México, en donde si bien es cierto que los dirigidos por el Capi Ayala no han podido sacar triunfo en sus últimos dos encuentros, desde que llegaron a este inmueble tampoco han perdido. El once titular de la escuadra oaxaqueña mostraba muchos movimientos para este partido, algunos obligados por lesiones. Al final, el partido se tornó muy ríspido, con unos Tiburones Rojos que llegaron planteando un encuentro defensivo, con mucha gente en la media cancha y simplemente esperando el error del rival. A final de cuentas, los dos equipos no pudieron hacerse daño en lo que fue un partido para el olvido, el cual de paso le complica la existencia a los chapulineros de Oaxaca, quienes ahora tendrán una visita muy difícil este fin de semana, cuando enfrenten a los salvinegros de Orizaba, escuadra que llega en la novena posición a un punto de los chapus, por lo cual será un partido de vida o muerte, ya que solo restan con este cuatro juegos de temporada regular. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vásquez.